...ofrece los beneficios de la vacunterapia, de un spa, pero en nuestra propia casa. Y lo mejor de todo es que resulta mucho más económico. Tienes toda la razón al final. Y es una gran noticia para nosotras las mujeres. Celulet está a nuestro alcance sin tener que pagar mucho dinero en un spa. Imagínate, tener un equipo de vacunterapia portátil de uso personal en nuestro propio hogar. ¡Eso es increíble! Ahora le vamos a mostrar algunos testimonios que tuvieron un cambio realmente impresionante. Los muslos y mi cintura eran muy gordos. Reduje medidas y celulitis. Lo que dejaron celulitis es muy bueno. El tanto ha sido raro.